Ahora con la benjamina de la noche es uno de esos casos que de vez en cuando esa varita mágica del destino hace que señale a una persona y diga tú vas a ser una una gran artista y eso es lo que ha ocurrido con esta chiquilla que apenas cuenta con 14 años que fue un chiquita y era así, un poquito cuando la vimos por primera vez y ha tocado todos los estilos principalmente la copa aunque también canción ligera y además el otro día creo que la culpa está bien la culpa es iluminada que la hizo que cantara por primera vez saeta y también lo hace bonito es por tanto un privilegio es una mujer una futura mujer una niña muy versátil puede hacer cualquier estilo cualquier género y hoy nos va a traer también dentro de ese apartado que veíamos antes de la copa flamenca nada más y nada menos que el romance de Juan Osuna la llena la llena no es lo que hizo ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Bueno, yo les quiero agradecer a Laura Si me está escuchando, no sé si te quedan los dos por ahí En invitarme a estar hoy aquí con vosotros Estoy muy contenta Y espero que os lo paséis muy bien ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!